El presidente de la Junta ha visitado el puesto de mando avanzado de Monsagro, Alfonso Fernández Mañueco, ha conocido de primera mano el estado de los trabajos de extinción en esta zona fronteriza con Extremadura. Acompañado por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha recibido la información de los técnicos forestales.